Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trike, un evento de TLC Magazine y México. Y el día de hoy vamos a hacer un tema de seguridad. Me da mucho gusto verlos. Buenas tardes. Por aquí en Tijuana está haciendo mucho frío. Es un día lluvioso. La verdad es que extraño que salga el solecito. Estamos esperando a ver cuándo sale, ¿verdad, Karen? No, aquí está haciendo mucho frío. Véanos a nosotros todos abrigados. Pero bueno, el día de hoy platicaremos un poco de seguridad en la cadena de suministro y sobre todo, cuáles son las causales de requerimiento de OEA más comunes, ¿no? Y la verdad es que este es un tema muy importante porque a veces nos certificamos, estamos muy contentos por la certificación, le damos carpetazo y muchas veces ahí nos dejan la carpeta y luego pues nada más pagan los derechos cada año, pero se olvidan un poco de la certificación y luego vienen los requerimientos. O cuando estamos en el proceso de certificación, llegan también algunos requerimientos. Así que el día de hoy invitamos a nuestro equipo, a Karen, ¿no? Para que nos hiciera este trueque, ¿no? De cuáles son las causales de requerimiento de OEA más comunes. Bienvenida, Karen, a este trueque. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Oye, y a mí me gustaría también, ya sé que no tienen nada preparado, pero que nos platicaras un poquito también cómo te fue con CBP, qué vieron. El día de hoy las niñas, las chicas de OEA, estuvieron toda la mañana con CBP en un seminario. Entonces también nos pueden decir qué es lo nuevo, qué trae CBP, cuáles son, o sea, cómo está ahorita trabajando en época de pandemia, cómo están haciendo las auditorías, cómo están haciendo las revisiones. Yo creo que esto va a ser interesante, a ver si nos das una escapadita al final, o cuando tú quieras, nos platicas un poquito cómo está el tema de CBP. Sí, claro que sí, pues si quieres, ahorita de una vez, a ustedes me digan. Pedirle, Octavio, que nos haga nuestro dato peque del trueque, por favor. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, Karen, de verdad que me da gusto nuevamente verte. En la mañana no pudimos tener hoy nuestra reunión temprano porque se atravesaron algunas cosas de World Compliance Association, que me parecen muy interesantes y pues sé que será una plática extraordinaria. Pues bueno, quiero comentarles que hay una nota que me parece muy interesante, en la cual incluso en la propia directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en una reunión que tiene en IMES, bueno, pues hace una serie de declaraciones que me parecen relevantes. Incluso aquí ustedes pueden ver la nota en la página de Trade and Law and Custom Magazine, en la cual se platica un poco lo que se pretende hacer con el programa IMEX, los cambios que se quieren hacer. En la parte lo veo más en cuanto a la facilitación, a la eliminación de algunas actividades que hacen que esta solicitud de programa sea compleja, sea tardada, y pues la forma en la que ellas quieren llevar esta solicitud a cierto proceso en el cual se llenen algunos campos, incluso la visión que tienen de cómo van a sustituir o cómo van a complementar las visitas que hace de campo los notarios públicos con la fe pública que tienen. Y pues bueno, me parece que es una información que es relevante, me parece que es algo que debemos de atender. Recordemos que este sector en particular, el que está, el que tiene estas autorizaciones del decreto de la industria maquiladora y manufacturera de servicios de exportación, pues es una industria que es altamente exportadora, es una industria que usa muchísimo la infraestructura que tenemos en las aduanas. De hecho, es la que más lo utiliza, es la que genera el mayor volumen de mercancías, particularmente con nuestro socio que es el de Estados Unidos, sobre todo porque ciertos productos llegan a dar hasta seis vueltas para poderse conformar un producto terminado. Y bueno, en esta reflexión tendríamos que identificar algunas cosas, porque en un chat se discutía entre algunos especialistas que por qué no se buscaba la manera de que se juntara todo, no todas las certificaciones, la de operador económico, la de revisión, la de revisión de despacho, la de revisión de origen o la certificación del registro de despacho de mercancías, la de certificación de IVA y IEPS. Bueno, pues tendríamos que identificar que cada una de estas certificaciones tienen un marco jurídico especial. Podríamos hablar que la del operador económico autorizado, particularmente, en su principio no era vinculante, viene del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, el cual adoptan algunos de los países y lo implementan como mejores prácticas, pero conforme fue avanzando el tiempo, esta certificación de operador económico autorizado se reconoce en el acuerdo de facilitación de comercio publicado, bueno, y que se encuentra vigente por parte de la Organización Mundial de Comercio, el cual ya es vinculante para las partes que lo suscribieron, es decir, para todos los países miembros de la OMC. Por ahí hay una parte que habla del operador económico autorizado. Y luego, en el TEMEC, también, en el capítulo que tiene que ver con Administración Adonaria y Facilitación de Comercio, ahí también ya viene incrustado lo que es el operador económico autorizado. Es decir, de la plática que nos va a hablar hoy, Karen, bueno, es una certificación que deriva de un programa que inició, nos tocó, Daniel, iniciarlo y estar en algunas reuniones cuando empezaba, ¿no?, el programa en el 2005, 2011, en los pilotos en México. Incluso tuvimos la oportunidad de estar en algunos foros internacionales conversando al respecto. Y bueno, esta certificación tiene un nivel que es superior. Pero también quiero mostrarles algo que me parece muy interesante que tengo por aquí. Están viendo mi pantalla. Sí están viendo mi pantalla, digo, porque es el dato peque del trueque de hoy. Esta consulta se las voy a compartir. Fue una consulta que nos hicimos nosotros a través del IFAE. Y bueno, nos respondieron porque queríamos saber cuántas empresas habían sido canceladas en cuanto a su certificación de IVA y IEPS y cuáles eran los motivos. Entonces tenemos actualmente 3,490 empresas certificadas de acuerdo con la información que podemos encontrar en el portal del SAT. Pero en el traslado de estos últimos años, algunas de las empresas que estuvieron certificadas fueron canceladas. E identificamos, de acuerdo con la información que agradecemos al SAT nos haya compartido, ¿no?, que estamos hablando que son 127 empresas que fueron canceladas su certificación de IVA y de IEPS, ya sea doble A o triple A. Y esas 127 corresponden 23 al rubro A, doble A, 59 al triple A. Y también podemos ver, de acuerdo con las facultades que han ejercido o las revisiones, en qué años se han dado un mayor número de cancelaciones o de procedimientos de cancelación que hayan concluido con la cancelación o, en su caso, con la suspensión. Esta información recientemente la recibimos, o sea, no tiene mucho, 4 de febrero, está actualizada, se las vamos a compartir. Me parece que es un dato peque del trueque de hoy que vale la pena que lo reflexionemos. Y a mí, de verdad, déjenme felicitar a la directora de Facilitación de Comercio por parte de la Secretaría de Economía, porque me parece que la intención que tiene de hacer una reingeniería de este programa, que es un programa que de verdad es necesario y es indispensable para seguir fomentando las mejores prácticas y, sobre todo, para seguir atrayendo la inversión extranjera directa y que nos traigan o nos traigan tecnología o podamos hacer procesos de transformación sustancial. Bueno, el que visualicen que ese programa IMEX se pueda mejorar en términos de la tramitología, pues me parece fantástico, de verdad, espero que así sea, deseamos que así sea. Obviamente, seguiremos insistiendo en que se implementen las prácticas y las mejores prácticas en términos de facilitación, pero, pues también, cierro mi dato peque del trueque de hoy, cuando hablaba del operador económico autorizado que tiene un nivel jerárquico por nuestro sistema jurídico en México específico, porque decanta de unos acuerdos que incluso fueron ratificados por nuestro Senado y celebrados por el Ejecutivo, lo que hace Ley Suprema de la Unión, pues tenemos, por otro lado, una certificación de IBGEPS que se encuentra en una ley del IVA y en una ley del GEPS, y tenemos un decreto de la industria maquiladora y manufacturera de exportación que no se encuentra en ninguna ley. Entonces, cada uno de ellos tiene un rango diferente, y ese rango diferente, bueno, pues tenemos que ver de qué forma vamos a lograr que se conjuguen o si definitivamente cada uno va a seguir su camino. Entonces, Karen, la plática que nos vas a dar hoy, que tiene que ver con el operador económico autorizado, es una plática de verdad relevante, ¿no? De verdad que te vamos a escuchar atentamente. Gracias, Octavio, por el dato peque del trueque. Y bueno, pues antes de que te dé la palabra, déjame presentar tu semblanza, Karen, por favor. Y bueno, la licenciada Karen Anaya Mendoza, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, donde participó en un intercambio académico en la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Karlstad, en Suecia. Cuenta con un diplomado de comercio exterior para la operación aduanera de las empresas IMEX y actualmente está cursando la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en Cuec, Baja California. Se desempeñó en el área de logística en la industria maquiladora, colaborando activamente en certificaciones y cumplimiento de CityPath y lo que es ISO 9000. Actualmente se desempeña como líder de certificaciones y seguridad en la cadena de suministro en OEA de TLC Asociados. Karen, bienvenida. Gracias por acompañarnos a hacer este trueque. Listo, perdón. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y, bueno, pues platicar un poquito de los temas relevantes de la certificación, ¿no? Nada más me confirman si ahí ya pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Me escuchan bien? Nada más hay que ponerla en formato de presentación, Karen. Hay presentación con diapositivas. Y de todas maneras, Isa, por si tenemos algún problema con la presentación, Isa, entiendo que está listo por si requieres que te ayude, Karen. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ahí ya se ve mejor? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Este es un tema que sí vimos la importancia y la relevancia en el departamento porque, pues, vemos muchas empresas que ahorita están volteando a ver la certificación OEA, están interesándose en certificarse y, pues, tienen que saber que van a ser sujetos a requerimientos, ¿no? Y de igual forma las empresas que ya tienen muchísimos años certificadas tienen que, pues, continuar en cumplimiento para evitar requerimientos por parte de la autoridad. Ya estuvimos viendo por ahí varios casos de empresas que estaban certificadas desde hace muchísimo tiempo y este último año con su última renovación, con todo este cambio administrativo que hubo en el SAT, pues, recibieron por ahí requerimientos, ¿no? Que hacía años que no recibían y que a lo mejor ellos ni se habían dado cuenta que no estaban en cumplimiento, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta, va a haber cositas que esta nueva administración, este nuevo personal que ha ido entrando al SAT, pues, se va a fijar en que los anteriores, en lo que los anteriores no se fijaron, ellos sí se van a fijar, ¿no? Entonces, tenemos que estar en cumplimiento y, sobre todo, al menos identificar qué es lo que tenemos que hacer para levantar la mano si es que algo no anda bien, ¿no? Tanto con sus asesores o internamente en la administración de la empresa, ¿no? Entonces, pues, bueno, este es un tema que está muy, nos vamos a enfocar y nos vamos a pegar a lo que nos dicen las reglas generales de comercio exterior. Entonces, trate de hacerlo lo más visual posible, pero espero que no se haga por ahí un poquito tedioso, ¿no? Porque vamos a estar viendo el tema de las reglas. Entonces, pues, bueno, las causales de requerimientos nos las establece la regla, las reglas generales de comercio exterior, el capítulo 722. Y, pues, bueno, nos pueden ocurrir o podemos recibir requerimientos por parte del SAT en dos momentos, ¿no? El primero, pues, derivado del trámite de solicitud de las reglas generales de comercio exterior. Si metemos nuestra solicitud, estamos solicitando tener la certificación OEA, pues, ahí vamos a estar sujetos a recibir un requerimiento de la autoridad si es que la autoridad considera que no estamos cumpliendo al 100% con los requisitos, ¿no? Que aquí, pues, les adelanto, como les digo a todos mis clientes, explicándoles el proceso de la certificación, en el departamento OEA del SAT hay muy poquitos especialistas. Ahí nunca ha pasado de 13, 14 especialistas para todo el país. Entonces, imagínense revisar todo lo que todas las empresas OEA ingresan y además tener que hacer las visitas de certificación. Entonces, tienen mucho trabajo y es un hecho que al momento de solicitar la certificación vamos a recibir un requerimiento por parte de la autoridad, ¿no? Por más que nos esforcemos y hagamos todo lo posible para estar en cumplimiento, ellos van a encontrarnos una manera de hacernos el requerimiento y ganar un poquito más de tiempo, ¿no? La solicitud ahorita, bueno, el plazo de resolución de la solicitud ahorita es de 120 días hábiles y la autoridad tiene oportunidad de hacernos un requerimiento en este proceso, ¿no? Entonces, una vez que recibamos este requerimiento, vamos a contar con 15 días hábiles para dar respuesta y mitigar, digamos, solventar lo que nos estén requiriendo, ¿no? Una vez que respondemos, se vuelve a contar estos 120 días de resolución. Entonces, son bastantes días que realmente la autoridad pues toma esta oportunidad de hacernos el requerimiento para tener más oportunidad de revisar todo a fondo, ¿no? Entonces, nos pueden hacer requerimiento en ese momento o nos pueden hacer requerimiento ya una vez obtenido la certificación. Es decir, durante todo el tiempo que contemos con la certificación, si la autoridad detecta algún incumplimiento de alguna causal de requerimiento, pues nos va a hacer llegar este oficio de requerimiento y vamos a contar con un plazo de 20 días hábiles. Es decir, perdón, 5 días más de los 15 de cuando todavía no somos certificados, ¿no? Entonces, aquí un punto muy bueno, una facilidad, es que ahorita los requerimientos, la mayoría de los requerimientos ya se reciben por BUSEM y, pues, al recibirse por BUSEM tenemos que dar respuesta por este mismo medio, por BUSEM. Entonces, puede ser un poquito más ágil, sobre todo para nosotros que estamos acá súper alejados de Ciudad de México. A veces sí era un poquito complicado alcanzar los 15 o los 20 días para dar respuesta a la autoridad, tomando en cuenta que la paquetería, este, coordinar que alguien fuera a presentar en Ciudad de México. Entonces, ya nos estamos ahorrando esos días de logística, por así decirlo, al poder responder por BUSEM. Entonces, es una gran facilidad. Ojo aquí porque todavía sí nos ha tocado empresas que reciban requerimiento físico, ¿ok? En sus instalaciones. Entonces, ya es muy raro, pero sí se puede dar. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Y, pues, bueno, las casuales de requerimiento generales del registro de empresas certificadas, me refiero a que son generales porque también aplicarían para la certificación de IBAI-EX, ¿no? Nos estamos enfocando a OEA en esta ocasión, pero estos, pues, se comparten, ¿no? Los generales. Entonces, ¿cuáles son? Encontrarse, no encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que tengamos por ahí un tema interno, alguna situación que nos esté haciendo, no tener nuestra opinión positiva, bueno, la opinión positiva de la empresa. Eso nos puede generar por ahí un requerimiento por parte de la autoridad, que nos estén pidiendo, pues, explicación de qué está pasando y que lo arreglemos lo más pronto posible para que contemos con esa opinión positiva, ¿no? También no cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores. Eso también nos puede causar por ahí un requerimiento. Ubicarse en la lista, como le dicen por ahí, como le decimos comúnmente, la lista negra del SAT. Si nos caemos en este supuesto por ahí, vamos a estar sujetos a un requerimiento por parte de la autoridad. De igual forma, ubicarse en las causales que prevé el artículo 17 Hbis del Código Fiscal de la Federación, que es el que se refiere un poquito ahí al tema del uso de los certificados de sellos vigentes y este tema. Otro punto muy, muy importante, no haber realizado el pago de derechos. A lo mejor suena un poquito obvio para las empresas que estamos en esta modalidad de importador-exportador, que desde siempre se ha requerido un pago de derechos, pero sí puede pasar por ahí el tema de que nos atrasemos o ahorita con las empresas, las empresas con la certificación de socio comercial certificado, que antes no pagaban, pero ahorita, acuérdense, desde julio del año pasado con las reglas generales de comercio exterior que se publicaron en esa fecha, ya tienen que hacer el pago de derechos, ya lo establecen las reglas. Entonces, si todavía, si ustedes son empresa transportista, agencia aduanal, alguna de estas modalidades de socio comercial certificado y no han hecho los pagos de derechos, hay que ponerse al corriente porque entre más sigue pasando el tiempo, pues hay que pagar multas y recargos y todas estas cosas y además, pues, están cayendo en el supuesto de causal de requerimiento, ¿no? Ojo aquí también porque muchas causales de requerimiento también son causales de cancelación. Entonces, lo más común y lo que sucede es que la autoridad primero te va a requerir, no se va a ir directo a la cancelación si es causal de las dos cosas, pero, pues, también es causal de cancelación, entonces, pues, también podemos caer en este supuesto directo ya de cancelación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, pues, hay que estar haciendo nuestros pagos de derechos. Una cosa es tener nuestra vigencia de dos años o incluso de tres años si todavía alcanzaron a homologarse con la certificación de IVA triple A y tienen su vigencia de tres años, que acuérdense que también la homologación ya no existe, pero si todavía tienen vigente alguna homologación anterior, aunque tengamos vigencia de dos, tres años, seguimos estando obligados a hacer el pago de derechos anual, ¿ok? Si no nos tocó por renovación, si no solicitamos renovación, de todas maneras hay que hacer el pago y presentarlo ante la autoridad. Fíjense por ahí en su oficio más reciente, a ver si les dice que tienen que presentar el pago ya sea físicamente o ya en los nuevos oficios de renovación ya dice que se puede enviar por correo electrónico, ¿no? Entonces, ahí es un poquito más fácil. Yo les recomiendo siempre apegarse a lo que dice su oficio más reciente. Y, bueno, otra causal de requerimiento es dejar de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 721, ¿no? Y ahí es donde viene, pues, todo un tema porque está muy cortito lo que nos está diciendo aquí, pero nos está mandando la regla 721 que es la de las obligaciones. Entonces, si dejamos de cumplir con cualquiera de las obligaciones, vamos a caer en esta causal de requerimiento, ¿no? Y, pues, bueno, esas eran las, digamos, las causales generales que se comparten con IVA y también en el inciso C, esta misma regla ya nos habla de las causales específicas para la certificación OEA, ¿no? Si tienen duditas con toda confianza las pueden dejar en el chat y al final las vemos. Estoy tratando de irme, de ir desmenuzando la regla lo más posible. Yo sé que es mucha teoría, pero hay mucho de dónde desmenuzar, ¿no? Entonces, voy a tratar de dejar un buen espacio a preguntas para que las dejen ahí en el chat. Y, pues, bueno, estas causales de requerimiento específico de OEA nos dicen dejar de cumplir con los estándares mínimos de seguridad del perfil de la empresa. O sea, si dejamos de cumplir con alguno de los procesos de seguridad, ahí ya estamos cayendo en este supuesto. Entonces, realmente la autoridad no tiene mucha manera, siendo realistas, de darse cuenta de que no estamos cumpliendo con el perfil, salvo que nos toque visita de cumplimiento o visita de seguimiento, ¿no? Acuérdense que el SAT nos va a visitar antes de darnos la certificación y nos vuelve a visitar aproximadamente cada cuatro años. En la práctica, pues, sí puede pasar más tiempo por el tema que ya les comentaba, pero aproximadamente cada cuatro años vamos a recibir visitas y es cuando ellos se pueden dar cuenta si no estamos cumpliendo o también si presentamos el perfil a la autoridad por algún cambio o por algún alta de domicilio, pues ahí ellos van a revisar ese perfil y van a ver si cumple o no cumple, ¿no? Entonces, si no cumple, nos van a hacer llegar el requerimiento correspondiente, ¿no? Otra causal es tener el conocimiento, aquí ojo con esa palabra, el conocimiento de la introducción, posesión o extracción a territorio nacional de alguna mercancía prohibida, o sea, de narcóticos, de armas, cualquier mercancía prohibida, este, me hace ahí bastante interesante la redacción del conocimiento, ¿no? Y no es solo, no es solo, pues tener el conocimiento, sino no avisarle a la autoridad. Entonces, si por ahí nos vimos envueltos en algún incidente, hay que levantar la mano y decirle al SAT, mira, está esta situación y junto con esa notificación que le demos, que ahorita vamos a ir un poquito más a los avisos, junto con ese aviso de notificación de incidente, pues hay que demostrar, mostrar todo nuestro reporte, toda nuestra investigación de ese incidente, pues que nos va a estar exonerando de responsabilidad, pero pues que a lo mejor derivado de eso aplicamos una acción correctiva, alguna manera en la que estemos reaccionando, ¿no? No solamente te notifico que pasó incidente, ¿no? Sino que tengo todas estas evidencias detrás. Entonces, por eso es tan importante estar siempre en cumplimiento de los procesos de seguridad, porque en caso de incidente esto los va a salvar. Van a tener ya toda esta evidencia. Y bueno, cuando CBP suspenda o cancele la certificación de sus instalaciones en caso, ojo aquí, si requerimos o si estamos utilizando el acuerdo de reconocimiento mutuo para obtener la certificación OEA, o sea, que solicitamos la certificación OEA por la modalidad CityPath y que tuvimos ahí la facilidad de que no presentamos perfil, no tuvimos visita gracias a eso, pues entonces si CBP nos suspende o nos cancela CityPath, pues ya establecimos, nosotros ya favorecimos este puente entre el SAT y entre CBP y si CBP nos cancela, el SAT se va a enterar y vamos a tener por ahí un requerimiento que incluso puede llevar por ahí a la cancelación, ¿no? Entonces, muy importante también eso, de hecho hay empresas que no se animan a hacer el acuerdo, a solicitar el acuerdo de reconocimiento mutuo para no estar en este riesgo, pero pues si estamos en cumplimiento con una, vamos a estar en cumplimiento con las dos. Entonces, ojo aquí, si tienen el reconocimiento mutuo, si están como facilitando ese puente entre las certificaciones, ¿no? Y bueno, como les decía ahorita, nos decía que cualquier no cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 721 es causar el requerimiento. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de la 721? Pues, estas que les voy a platicar a continuación, estar en cumplimiento de los requisitos en el registro del esquema de certificación. O sea, todo lo que presentamos para solicitar nuestra certificación, todo lo que cumplimos en ese momento, tenemos que continuar en cumplimiento de ello. Es decir, no es nada más tener en regla nuestra opinión positiva, la opinión positiva de nuestros representantes legales y todos los miembros de la administración, todo este tema del ISR, del SUA, de todos estos temas que estamos presentando al momento de la solicitud y que cumplimos en la solicitud, tenemos que continuar cumpliendo con todos ellos. Porque cualquier cosita que ya no cumplamos, vamos a caer en este supuesto de no cumplir con la obligación y poder recibir un requerimiento. Entonces, está muy sencillito, nada más cumplir los requisitos en el registro, pero nos manda la regla 711 en la regla 714 y abre todo un nuevo abanico de cosas que estar cumpliendo. También nos dice que tenemos que permitir en todo momento el acceso de la autoridad para la inspección de supervisión. Esto es para la visita que recibimos cuatro años después de certificarnos, pero ustedes ya saben que en cualquier momento que se presente el SAT para auditarnos de OEA lo tenemos que recibir. Ya saben, en la práctica, bueno, yo digo que ya saben porque ya lo he comentado en varias pláticas, pero bueno, cuando se presenta OEA o cuando OEA nos dice que nos va a visitar, que nos va a auditar, normalmente nos comentan, nos tratan de contactar aproximadamente entre dos semanas o unos días antes, ¿no? Si nos avisan para coordinarse, para que los podamos recibir, pero pues si de todas maneras no les contestamos el teléfono, los correos y ellos no encuentran manera de contactarse con los enlaces de la empresa, de todas maneras se van a presentar. O sea, de todas maneras los tenemos que recibir, aunque el que hayamos declarado ya no trabaje ahí o esté de vacaciones o lo que sea, tenemos que recibir a la autoridad porque si no, caemos en esta causal de requerimiento o incluso de cancelación, ¿no? Entonces, es bien importante nada de que venga otro día, no lo podemos recibir, esté de vacaciones, no, no se puede. como ya les decía, estar al corriente de sus obligaciones fiscales y aduaneras se nos repite aquí como obligación y cumplir permanentemente con el perfil de la empresa que también se nos repite como obligación. Y ya yéndonos un poquito al tema de qué tenemos que notificar o qué avisos tenemos que presentar a la autoridad para seguir en cumplimiento de las obligaciones, primero que nada si hay algún cambio en nuestra razón social, en nuestro domicilio fiscal, en cualquiera de nuestros domicilios, tenemos que dar aviso dentro de los primeros cinco días de que se haya realizado el cambio. Aquí tenemos que presentarle a la autoridad el aviso, acuérdense que los avisos de OEA todavía se tienen que hacer físicamente en Ciudad de México a través del formato de aviso llenado. Todavía no se puede hacer por BUSEM como con IBA y EPS y otras certificaciones. Todavía no, todavía se tiene que hacer a la antigüita físicamente en Ciudad de México. Entonces, hay que llenar el formato y hay que acompañarlo con la evidencia que según lo que nos diga el instructivo, en este caso sería pues el alta del SAT o la baja o el cambio que se haya realizado, ese acuse de cambios en el RPC. Y ojo aquí que tiene que ser dentro de los primeros cinco días, entonces hay que actuar rápido. Un punto muy importante es que si estamos dando de alta una dirección que realiza, que estamos declarando que realiza operaciones de comercio exterior, es decir, que recibe importaciones o que manda exportaciones, esa instalación tiene que presentar perfil de seguridad también. ok, entonces si ya somos certificados, doy de alta una bodega que va a tener operaciones de comercio exterior, voy a tener que presentar perfil de esa instalación también, ok. primero doy el alta y después voy a tener tres meses para ingresar ese perfil. Este también es de los más comunes yo creo al dar de alta una instalación que se nos pasa a presentar el perfil y es muy común recibir requerimiento de parte de la autoridad por este tipo de cosas. Entonces, si están dando de alta una instalación pónganse por ahí la nota una calendarización una alerta algo que les recuerde que tienen que presentar el perfil en tiempo. También si hay alguna fusión o escisión de empresas que cuenten con esta certificación también hay que dar aviso dentro de los primeros 10 días. Aquí lo puse muy en general porque hay muchísimos supuestos en este sentido ¿no? puede ser que haya una fusión entre dos empresas que son OEA tal vez solo una sea OEA tal vez prevalezca una de esas empresas tal vez se cree una nueva entonces hay muchos supuestos alrededor de eso si están por ahí en ese caso hay que revisar bien las reglas y pues apegarnos a estos primeros 10 días de dar aviso ¿no? También muy importante y creo que es de lo que más de lo que menos me ha tocado que las empresas cumplan si hay por ahí clientes míos por favor háganme saber si están en este supuesto es decir cuando varía o cambio la situación respecto del documento que esté acreditando el legal uso y goce de las instalaciones del inmueble esto quiere decir nuestro contrato de arrendamiento si tenemos por ahí un cambio porque ya se venció el anterior y lo actualizamos o hubo alguna modificación de representante legal alguna fecha un adendum lo que sea tenemos que dar aviso a OEA y presentar este documento entonces hay que revisar si estamos en este supuesto para poder dar aviso en tiempo y en caso de algún cambio de proveedor de personal subcontratado es decir si tenemos outsourcing de recursos humanos si tenemos algún cambio de una de estas empresas de outsourcing hay que notificar al SAT y aquí pasó algo bien curioso hace unos meses varios clientes que tenemos en el departamento ya tenían la certificación OEA desde hace muchísimos años casi desde que era el piloto y que se llamaba NEC y que tenía otros requerimientos entonces como ellos solicitaron la certificación en aquel entonces y en aquel entonces no te pedía datos de la empresa de outsourcing pues realmente el SAT el departamento de OEA del SAT no tenía esta información de estas empresas que no se pedía antes y no la presentaron y así obtuvieron la certificación pero ahora como les digo como que se fueron otra vez sobre todos los expedientes para ver qué es lo que otras administraciones no habían detectado y qué sí detectaban ellos o qué les faltaba pues entonces se dieron cuenta que no tenían este dato y empezaron a mandar requerimientos a estas empresas como de oye no veo que tengas empleados ante el IMSS dime si tienes outsourcing dime quiénes son dime muéstrame que están en cumplimiento de todas las leyes de trabajo y todo esto entonces sí fue bastante complicado porque nos llegaron varias empresas en este mismo supuesto al mismo tiempo y fue derivado de que solicitaron su renovación entonces si por ahí están también solicitando su renovación hay que revisar que estamos en cumplimiento de esto y hay que estar listos por si recibimos ahí este requerimiento entonces como que el SAT poco a poco está tratando y está está verificando que tiene sus expedientes completos también hay que presentar aviso en caso de que tengamos observaciones en nuestra resolución de registro es decir si solicitamos la certificación vino el SAT nos auditó y nos dio la certificación seguramente en ese oficio en el que nos está dando la certificación viene con condiciones o sea con observaciones que hay que cumplir para poder seguir teniendo la certificación entonces hay que solventarlas y hay que presentar todas esas evidencias por medio del formato de aviso y de igual forma si es derivado de una inspección de cumplimiento o sea si ya estábamos certificados y nos tocó otra visita seguramente nos vamos a quedar con observaciones el SAT no se va sin observaciones entonces pues también hay que presentar aviso con estas evidencias como ya les decía si abrimos nuevas instalaciones o tenemos baja de instalaciones que habíamos reportado en un inicio hay que hay que dar aviso si tenemos cambios o modificación en el perfil de la empresa ojo aquí antes era necesaria era obligación de las empresas OEA presentar el perfil una vez al año ahorita ahorita ya no con las reglas actuales ya no solamente se tiene que presentar cuando hay cambios o modificaciones y cuando va a haber cambios o modificaciones en el perfil pues si tenemos cambios en nuestro contexto interno de la empresa que haga que cambiemos nuestros procedimientos o que cambiemos alguna información que se declaró en el perfil ¿no? entonces por eso es tan importante estar en cumplimiento de los procesos y estarlos revisando también constantemente a través de nuestro análisis de riesgos o a través simplemente de revisiones documentales para que si notamos algún cambio que tenga que reflejarse en el perfil pues hay que presentarlo a la autoridad ¿no? todos los que son CityPad por ejemplo que son CityPad y son OEA y comparten los procedimientos para ambas certificaciones pues de de cajón tuvieron que haber hecho modificaciones en el 2020 para cumplir con CityPad entonces si hay cambios en los procedimientos va a haber cambios en el perfil de OEA también entonces ojo ahí hay que presentarlo también para OEA también muy importante hay que en caso de modificación de los transportistas autorizados es decir si si dejamos de trabajar con algún transportista que habíamos dado de alta o empezamos a trabajar con un transportista nuevo transportista de comercio exterior o sea los que nos apoyan con los cruces también hay que darle notificación a la autoridad de estas empresas ahorita de acuerdo con las reglas de comercio exterior hay nada más dos dos ventanas por así decirlo para dar esta notificación que es durante el mes de julio das la notificación de cambios que haya habido entre enero y junio avisas en julio y si hubo cambios entre julio y diciembre avisas en enero entonces solamente durante esos dos meses al año podemos dar esta notificación de acuerdo con las reglas actuales también pues hay que presentar aviso o notificar en caso de algún incidente de seguridad que es lo que les comentaba previamente y nos dice la regla que es dentro de los primeros cinco días siguientes entonces hay que estar bien listos con nuestras evidencias por si sucede algún incidente que toco madera hay que tenerlo todo listo para que dentro de los cinco días podamos presentar toda la investigación y todo esto y bueno como ya les decía nos dice la regla nos dicen las obligaciones que tenemos que estamos obligados como empresa certificada a cumplir con todos los requisitos iniciales y aquí pues son varios son bastantitos pero les puse aquí los más pues los principales que me parecen a mí los principales ¿no? Primero tener registrados ante el SAT los domicilios que realicen actividades de comercio exterior ojo aquí porque tenemos que pasa muy seguido tenemos que tener mucha comunicación con finanzas o con el con todos los departamentos de la empresa porque suele suceder que por ahí rentan bodegas de repente almacena finanzas a alguien se le ocurre que ya no caben y rentan una bodega pero no no dan de alta la instalación o si la dan de alta ante el SAT pero no nos avisan a los que llevamos OEA y no damos de alta ante OEA entonces hay que tener muy buena comunicación para poder presentar este este aviso y adelantándome un poquito también hay que contar con el legal uso y goce de los inmuebles esto lo puse porque es muy 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 común este quisiera decir un porcentaje pero pero es realmente es muy común que tenemos discrepancias entre las altas los acuses de alta de instalación del SAT con nuestra nuestro contrato de arrendamiento es muy común que haya discrepancias del del código postal de la calle del nombre de la calle del número de la instalación del número interior es muy común y la verdad es que la autoridad en este sentido es muy muy quisquillosa por así decirlo o sea si se fija muy al detalle de que cada cada numerito cada guión cada este número interior realmente coincida ¿no? porque si no la autoridad no tiene bases legales para pues verificar que el contrato y el alta de instalación pertenecen a la misma dirección ¿no? entonces tenemos que ser muy quisquillosos nosotros también con eso yo sé que muchas veces el tema de los contratos de arrendamiento es un poquito complicado que no es tan fácil estar haciendo modificaciones pero es muy importante hacerlo si es que estamos solicitando la certificación o si estamos presentando por obligación algún cambio ¿no? para evitar requerimientos y posibles cancelaciones también hay que llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente esta es una obligación pues no solo de OEA pero si la quise poner aquí porque también me han tocado varios casos en que surgió algún tema ahí con el departamento de finanzas de contabilidad y no no le hizo saber a nadie y de repente nos llega requerimiento de OEA porque no estamos cumpliendo con esto y siendo que a lo mejor es un tema que ya se vio o que contabilidad está trabajando de alguna manera en ello y no tenemos conocimiento entonces nos agarra desprevenidos el SAT y podemos perder la certificación OEA por este tema ¿no? También en caso de no perdón nuestros socios accionistas nuestros integrantes de la administración representantes legales también tienen que estar al corriente de sus obligaciones fiscales también tienen que tener su opinión positiva no solo al momento de la solicitud sino durante todo el tiempo que contemos con la certificación si no pues nos puede llegar un requerimiento eso también es muy común ¿no? que por ahí un socio si un accionista un representante legal tiene algún detalle alguna situación no hace saber a la empresa y la empresa por cosas de la vida no se da cuenta tampoco y de repente llega el requerimiento y es donde ahí andamos bien apurados para solventar la situación antes de los 20 días que nos da la autoridad también tener personal registrado ante lo que les decía de las socios comerciales de outsourcing también lo quise poner por el tema que les comentaba que tengo por ahí varias empresas que se certificaron hace mucho tiempo y no presentaron esta información porque no se requería en aquel entonces pero ahorita pues si se requiere y si la autoridad no lo tiene en su expediente pues nos lo va a requerir y muy obvio muy lógico siempre les digo lo mismo hay que estar en cumplimiento de lo que nos dice el perfil de la empresa de los criterios de seguridad tenemos que continuar siempre siempre en cumplimiento y no solo porque es obligación y no solo por el tema de cumplir con esto sino porque realmente pues nos va a salvar en caso de algún incidente y nos va nos va a permitir tener menos situaciones en nuestra cadena de suministros nos va a blindar de alguna manera pues no blindar pero pero sí como proteger y tener este respaldo de que si algo sucede pues nosotros cumplíamos y vamos a tener todas las evidencias listas porque estamos en cumplimiento ¿no? entonces no por más que se lo repita que suene como disco rayado es muy importante tenerlo ¿no? y lo que les decía de acuerdo con la regla si no subsanamos no desvirtuamos las inconsistencias o sea no respondemos favorablemente con el requerimiento pues entonces vamos a caer en este supuesto de procedimiento de cancelación entonces hay que hay que estar muy al pendiente y evitar esta situación entonces ahora ya los ya los asusté ya les dije todo todo lo que tenemos que cumplir y ahora les les paso mis recomendaciones ¿no? lo que nosotros recomendamos en nuestra experiencia primero que nada si si estamos apenas solicitando la certificación o estamos dando de alta una nueva instalación con operaciones de comercio exterior y presentando perfil yo les recomiendo adjuntar todos los procedimientos de seguridad incluso referenciarlos para que no haya manera de que alguno nos falte por ahí ¿no? hay veces que las empresas se van muy al dedillo de lo que dicen las notas explicativas del perfil porque algunas notas te dicen explique cómo hace tal proceso y algunas otras notas ya te dicen adjunte el proceso entonces hay empresas muy quisquillosas que nada más adjuntan lo que te dice que adjuntes pero luego les llega requerimiento porque no adjuntaron lo demás entonces mi mejor recomendación y uno de los trucos que siempre tenemos nosotros en el departamento es adjuntar todos los procedimientos y los formatos también y referenciarlos lo más posible para que la autoridad los tenga y se les haga fácil verlo en pues el medio magnético por donde lo hayamos presentado y de igual forma pues todos los requerimientos si es que estamos solicitando de primera vez todo lo que nos está solicitando todo lo que tenemos que presentar junto con la solicitud hay que revisar que vaya completo para evitar requerimientos y si lo hacemos muy bien aunque recibamos algún requerimiento como los que les decía de protocolo de la autoridad pues van a ser muy mínimos y van a ser muy fáciles de responder entonces desde un inicio hay que tratar de hacerlo todo con cuidado revisando bien todos los requisitos y llevar a cabo auditorías normativas esto también es bien importante y es uno ya haciendo un pequeño comercial es una de las actividades más importantes que hacemos nosotros en el departamento con los clientes de mantenimiento OEA que tenemos les hacemos esta auditoría normativa al menos una vez al año para asegurarnos que se están cumpliendo con todo y ahí revisamos todo como si fueran apenas a solicitar la certificación y pues ahí salen detallitos que bueno que salen con nosotros y no con el SAT los detectamos y les ayudamos a solventarlos entonces ya sea que tienen un asesor o que ustedes lo van a hacer de manera interna hay que hacer estas auditorías normativas de manera periódica para detectar cualquier incumplimiento y también hacer una revisión periódica o sea cada cierto tiempo a ver solicitar opiniones positivas solicitar este el tema del ISR y del SUA con nuestros outsourcing ver que nuestros outsourcing se están cumpliendo también con sus obligaciones hay que periódicamente como dice Daniela no solo es obtener la certificación y darle carpetazo sino que hay que establecer periódicamente estas revisiones a todo también muy 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 importante la comunicación interna la comunicación interna nos va a permitir darnos cuenta si hay algún cambio con finanzas algún tema de altas de modificaciones en el RFC muchas veces eso lo hace no sé finanzas o algún otro departamento y no avisa a la persona que se encarga de OEA entonces esa persona nunca se enteró que hubo cambios al RFC que hubo nuevas sucursales o baja de instalaciones o cosas así y es donde nos podemos meter en problemas entonces tiene que haber mucha comunicación interna entre los departamentos hay que saber cuáles obligaciones tenemos que notificar de qué notificaciones estamos obligados como empresa certificada también muy 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 importante la comunicación al personal encargado tanto de la recepción como de USEM ya nos ha tocado por ahí empresas que llegan así como que auxilio recibió un requerimiento nunca di respuesta porque la persona de recepción recibió la paquetería si es que se recibió físicamente recibió la paquetería lo traspapeló no sabía quién lo tenía que pasar entonces pues se dio por notificado cuando se recibió pero nunca nos enteramos se perdió por ahí el oficio y pues nunca dimos respuesta y ahí están en causal de cancelación en proceso de cancelación o si si estaban solicitando apenas la certificación pues ahí se les desechó su solicitud entonces suena algo muy sencillo pero son cosas que sí pasan que sí nos han pasado con clientes o con empresas que no son clientes y llegan pidiendo nuestra ayuda y lo mismo pasa con Busem hay empresas que tienen constantemente actividades en Busem y que eso los hace estar entrando todos los días y ahí se dan cuenta si hay alguna tarea pendiente o algún oficio o requerimiento de la autoridad pero hay empresas que no depende mucho del giro depende mucho qué qué actividades tengan qué autorizaciones estas cosas entonces hay empresas que se meten a Busem una vez al mes a lo mejor ¿no? entonces si tienen si reciben un requerimiento del SAP no se van a dar cuenta hasta que ya casi ya casi se vence entonces traten de comunicarse con este personal que necesita estar entrando a Busem para que les haga saber cualquier requerimiento o si no hay nadie que entre a Busem traten de implementarlo ustedes al menos estar entrando cada tercer día para notificar cualquier cosa hay empresas que se confían de que llega por ahí un correíto en caso de tareas pendientes pero en mi experiencia ese correíto no siempre llega entonces no hay nada como mejor estar revisando en Busem que todo esté correcto ¿no? de igual forma si ya les ya recibieron requerimiento por Busem y están corriendo los días el plazo y ustedes están trabajando en la solventación y todo sigan metiéndose diario a Busem para ver cuántos días les quedan para responder la tarea porque también ya me ha pasado Busem a veces es medio traicionero y si ya hicimos un cálculo de días hábiles de repente entramos y ya casi nos estamos quedando sin días a pesar del cálculo que teníamos nosotros en mente ¿no? entonces pues puede ser que hayamos contado mal o puede ser que haya por ahí algún errorcito de Busem que también pasa y que necesitemos hablar a mesa de ayuda de Busem entonces es todo un tema mejor hay que entrar todos los días para verificar cuántos días nos quedan y en cuanto podamos responder pues mejor no nos esperemos hasta el último día y nuevamente el seguimiento a los procesos de seguridad esto les va a facilitar la vida mucho que estamos en cumplimiento de todos y si llevamos el seguimiento de auditorías internas de capacitaciones de auditorías de auditorías normativas de verificaciones a nuestros vehículos de nuestro respaldo de cámaras si estamos bien con eso ya lo demás en caso de incidentes va a ser mucho más sencillo ¿no? entonces esto incluye también obviamente los procesos documentados porque pues si nos llega por ahí algún requerimiento de que en esa autoridad que no cumplimos con el perfil pero si tenemos todos nuestros procedimientos en regla pues va a ser muy fácil dar respuesta o incluso ese requerimiento no va a suceder ¿no? entonces pues bueno me fui más tiempo del esperado como siempre era bastante teoría yo sé que se puede tornar un poquito tedioso pero debido a a las situaciones que hemos visto con varios clientes si se me hizo importante tomar tocar este tema para que lo tuvieran en cuenta vamos a ver ahorita duditas pero les voy dejando aquí mi correo electrónico ahí lo puse en verdecito abajo de mi nombre karen arroba tlc asociados punto com punto mx ahí me pueden mandar duditas muy específicas yo sé que seguramente va a haber temas muy muy particulares que por correito con mucho gusto los podemos ver pero no sé Dani si hay duditas que podamos ir respondiendo pues Karen muchísimas gracias por el traque de hoy quisiera darte tu no sé ya cuántos reconocimientos llevas también vas para tu colección pero bueno para el mes de marzo el de experiencias que florecen conocimientos así van a ser como de diferentes colores tus reconocimientos tlc magas y méxico y hagamos un traque todo el presente reconocimiento a la licenciada Karen Anaya por hacer un traque en la plática virtual con el tema causales de requerimiento ea más comunes el día 10 de marzo del 2021 muchísimas gracias Karen por este traque no gracias a ustedes por invitarme y esperamos estar pronto aquí de regreso gracias 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 por ver el video.